El año 2022, si sumamos los dígitos de esa cifra, nos resulta un número 6. En numerología, en general, pero sobre todo en la pitagórica, el 6 representa lo que tanto anhelamos, armonía, salud, arte, belleza, paz. El año 2022 se divide en estas dos porciones, un 2 con un 0 y un 2 con otro 2, un 22, que representa un número máximo dentro de la numerología, un número maestro, el 22. Y comenzaré por sugerirle al público que no fraccionen el año. No es correcto decir 2020, 2021, 2022. El año no debe de partirse porque se corta la energía, la fuerza que trae per se. El año es 2022, como ahora es 2021. Sin embargo, para hacer el análisis de las fracciones, podemos decir que es un año de colaboración. Fíjense que este año, el 2021, es, y ya está por terminar, fue y es un año más individualista. Más para pensar en mi trabajo, mis cosas, mis deudas por pagar, mi bienestar, mi familia. El año 2022 nos está invitando a voltear a ver al otro. Más allá de mi pequeño mundo personal o de mi gran mundo personal, voltear a ver al otro. Colaborar con ese otro que tengo cerca, sea de mi familia o no. Poder ofrecer mi apoyo, mi escucha, ponerme en sus zapatos, ser empático con las necesidades, con las tribulaciones, con los deseos de alguien más, además de mí o además de los míos que a mí me interesan. Es un año donde se propicia mucho la estabilidad, esa armonía que, como dije, tanto anhelamos, esa paz, paz en el hogar, paz en relaciones que estén funcionando bien. También se propicia mucho la convivencia, la charla, la armonía en la familia o en las amistades o en los seres queridos, que llevan ya por sí solos una buena relación unos con otros. También se favorece que si las relaciones no están vibrando en armonía, puede ser una etapa del 2022 para cerrar esas relaciones o para transformarlas en algo mejor que lo que están ahora, ¿verdad? A lo mejor cerrar y cambiar de giro y de cambiar de forma de vincularnos es más sano que seguir con una relación que no sea armónica. Se favorece mucho el romance, se favorece mucho la ternura, el amor, la expresión emocional, los noviazgos e incluso el compromiso para algo serio, para algo estable, es un año que apunta a la estabilidad, es un año que si uno genera pensamientos constructivos que no sean ya solo pensar en enfermedad o en muerte, sino pensamientos de aquello que deseo, no de aquello que temo, podemos generar salud, porque la salud comienza con la mente, con los pensamientos. Eso pasa a nuestra salud emocional y finalmente se manifiesta en una salud física. Es un año que apunta a la salud siempre y cuando nuestra actitud sea de generar pensamientos y actitudes estables, saludables y armónicas. ¿Qué más tenemos? Tenemos que es un año, este 22, que les dije, la partícula final, 22, para pensar en el bien común. Lo que yo quiero para mí, también me gustaría que los demás lo pudieran generar o lo pudieran lograr. En la medida en que yo puedo ayudarme a mí para generar yo mi bienestar, ofrecerme a apoyar a esos otros que están alrededor, ese prójimo que a veces ni siquiera volteamos a ver, para buscar y propiciar el bien común. Es un año donde la violencia, la hiperactividad se desaceleran. Hay un periodo de más calma, un periodo de más reflexión, un periodo de más tranquilidad. ¿Es una etapa para esforzarse? Sí. En las responsabilidades que tengamos, ya sea en la casa, en el trabajo, en aquel proyecto que estemos realizando, se nos pide mucha responsabilidad, mucho enfoque en lo que queremos lograr y ser, insisto, muy responsables, muy constantes, porque es un año que implica estar al pendiente de aquello que me interesa, pero no ya en un sentido de arrebato, de impulso, de miedo, sino estoy al pendiente y me enfoco en aquello que quiero que permanezca en mi vida o colaborando con alguien más, escuchándolo, apoyándolo y agregando lo que significa el 22, pensando en el bien común, en este ganar, ganar, no nada más en llevar agua a mi molino. Todo esto, si lo podemos ir multiplicando exponencialmente, un alma, otra, 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 esta energía va a generar una red de luz, de templanza, de no estar en esta vorágine emocional que sube y baja, que grita, que arrebata, que tiene miedo. Vamos a ir generando una red de luz que nos lleve a estar, insisto, desacelerados, enfocados, buscando esa anhelada armonía. Esto, en síntesis, es lo que representa básicamente el año 2022. Puede haber desgaste, puede haber sentirnos desgastados por estar muy aprensivos a que aquello que me interesa o mis objetivos de vida o mi familia me demanden mucha atención, mucha energía y yo quiera hacer todo perfecto. Puede generarse este perfeccionismo que nos quite esa armonía. Tratemos de hacer las cosas en la forma en que yo puedo, en la mejor actitud que yo pueda mostrar y disfrutar el resultado. Vivamos en el momento de disfrute, vivamos en ese momento de enfoque. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Como dice ese dicho, a veces nos desgastamos mucho por lo urgente y olvidamos lo importante. El año 2022 nos invita a fijarnos, a enfocar qué es importante en mi vida, qué es importante para mi paz interior, para mi salud integral y enfocarme en ello, aunque deje cosas urgentes, aunque falle en cosas no tan relevantes. No caer en un exagerado perfeccionismo para evitar dejar ir esa armonía que nos ofrece el año. Muchas gracias. Espero que estos conceptos puedan ser de utilidad para todos ustedes.